A esta hora en la Universidad del Valle se cumple una nueva jornada de pedagogía de paz de las FARC con participación de académicos y delegados de la insurgencia. Allí está José Marulanda, adelante con la información. José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Pacífico Noticias. La salud es del Auditorio 5 de la Universidad del Valle, en donde en estos momentos se desarrolla el foro sobre jurisdicción especial para la paz, donde participa Juan Carlos Senado, rector de la Universidad Externado de Colombia, Diego Martínez, asesor jurídico de las FARC en La Habana, entre otros invitados y académicos. Hablamos con uno de los participantes en este foro, Lucas Carvajal, integrante de las FARC, que nos habló acerca de la importancia de la jurisdicción especial para la paz para lograr una paz verdadera, una paz integral en Colombia. La jurisdicción especial para la paz es el mecanismo que permitió cerrar el acuerdo final, permitió lograr los consensos para que la paz sea hoy una realidad a construir. Y en ese mismo marco es importante conocerlo, en ese mismo marco es importante ver los avances positivos que le traen al país, que le traen a la construcción de paz, pero además ver los riesgos en los que está metido hoy la jurisdicción especial de paz ante el contexto de la implementación, de la normatización y de que muchos sectores políticos están tratando de destruir ese gran consenso que ya se ha construido. ¿Esos riesgos, Lucas, en este momento cuáles son? Pues pasa precisamente porque nos demoramos año y medio en la mesa construyendo este consenso, buscando precisamente que las líneas rojas, buscar un consenso que respetara las líneas rojas de ambas partes. Por eso mismo fue una construcción que necesitó tanto tiempo, tanta, digamos, finura en su redacción. Y someterla hoy como a los vaivenes de la vida política en un año electoral, pues puede ser tremendamente peligroso. ¿Qué la están amenazando en el Congreso, Lucas? Los sectores enemigos de la paz. También hablamos con Juan Carlos Senado, rector de la Universidad Externado de Colombia, participante en este foro, quien saludó los intentos de parte del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional de acordar un cese al fuego en medio de la visita del Papa Francisco a Colombia en el mes de septiembre. Esto fue lo que dijo el académico. Me emociona profundamente. Ojalá. Ojalá. ¿Por qué? Porque yo creo que el mensaje de que el ELN, que ha sido también un grupo insurgente desde hace muchos años, se incorpore al diálogo democrático, se cierra el círculo que se inició con la FARC y sería más que bienvenido un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Una de las conclusiones de este foro es que hoy la Jurisdicción Especial para la Paz está amenazada por los enemigos del proceso en el Congreso de la República. Algunos partidos de la Unidad Nacional, como Cambio Radical, están amenazando cambiar sustancialmente la esencia de la JEP, así como el Centro Democrático, que ha amenazado constantemente este tipo de iniciativas de implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC. Eso es todo desde aquí, desde la Universidad del Valle. Sigue usted, Stephanie, con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. José, gracias por su información.